El secretario del Tesoro estadounidense, Stephen Nuchin, aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría considerar un acuerdo, limitado, de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que no requeriría la aprobación del Congreso, queremos un nuevo TLCAN que tenga que pasar por el Congreso, pero podemos ver fácilmente un acuerdo limitado como alternativa. Esto es algo que el presidente puede considerar, explicó Nuchin a la cadena televisiva CNBC, las declaraciones arriban después de que las negociaciones sobre un nuevo pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá se hayan intensificado las últimas semanas al tratar de alcanzar la fecha límite no oficial establecida por Paul Ryan, el actual presidente de la Cámara de Representantes estadounidense. Sin embargo, el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, admitió la semana pasada que las naciones no se encontraban, para nada cerca, de llegar a un acuerdo. Nuchin insistió en que, hay algunos temas muy importantes aún abiertos en la negociación, pero reiteró que las tres partes negociadoras quieren llegar a un trato para renovar el firmado 1994. En 1994, posteriormente explicó que, se reunió con sus homólogos canadiense y mexicano durante la semana pasada, antes de la fecha límite marcada por la Cámara de Representantes para poder someter la nueva versión a su consideración. El gobierno de Trump pareció ajeno al margen marcado por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, e indicó que seguirá negociando con México y Canadá para lograr el acuerdo. Los funcionarios de los tres países han reconocido que el calendario político, con elecciones presidenciales en México en julio y legislativas en noviembre de Estados Unidos, agrega presión a las conversaciones. Estados Unidos, Canadá y México iniciaron en agosto de 2017 la renegociación del TLCAN, acuerdo que entró en vigor en 1994 y que Trump ha tildado de, muy, muy malo, y de, un desastre total y completo, para Washington. Con información de FASA también puedes leer, acuerdo de TLCAN llegará si hay solución equilibrada, guaxardo.